¡Ese guayo, ese guayo! ¡Ahora! ¡Salao muy grande! ¡Es de la derecha por el mundo! ¡Ahora de los que creen que no hacen competencia! ¡Es así! ¡Vamos! Mi pobre corazón, que tuyo fue y hoy no es más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti ¡Conse! Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión no vi, que escondí a tu piel El amargo le dejo ¡Como dicen! Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiero saber ni un poquito de ti ¡Conse! 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 Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiero saber ni un poquito de ti ¡Arriba todos, 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 todos Tu proceder Hasta mi alma te entregué Que poco te importó Ingrato corazón No quiero compasión Me voy de aquí Con mi dolor Sé que nada puedo hacer No quiero llorar Por tu falso querer Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón está herido No quiere saber Ni un poquito de ti ¡Ni un poquito! ¡Ni un poquito! Santa Cruz de la Sierra Arriba Bolivia Allá, allá, allá Que llora se violina el podcast ¡Ni un poquito! Me alejaré y nunca más volveré Mi corazón está herido, no quiere saber Ni un poquito de ti, ni un poquito de ti, ni un poquito de ti ¡Miro! 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 ¡No! ¡Qué tremendo son en la yevita! ¿Cómo le hacen? Igual esto lo estoy viendo hoy Mirá, perro Nico Tampoco es para estar haciéndose esas cosas los invitados ¿Cómo me va a molestar así a Dalí? Un gusto saludarte No, en serio Pero es que... Pero... Estoy confundida O sea, ya queríamos onda el Miro Cuellar en la revista y tenemos dos Pero... Ya, a ver, Clarito va a ser con el coro, ¿no ves? Así que le sale la voz alta, las notas elevadas va a ser... Bien, vamos con el coro, por favor Mejor recopie la información No, no, así nomás Por favor, vamos Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Gracias, gracias Ahora Ya, qué pena Mientras yo canto el asefonú, no mi amiga Mentira Ya ven Cante, cante Cante Hoy la mojé La embadurné Lindo quedó el chifonier ¿Por qué este Dalmiro cuando canta no buta una gota de sudor? Y este está bañado Ah, porque ahí te das cuenta cuando el artista la suda Cuando el artista la suda es porque realmente no Yo quiero felicitar a las revistas, realmente la producción se han pasado hoy Mira, hasta con la misma vasillita, todo Oiga, no, 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 yo quiero saber, ya realmente no engañemos, por favor, a la gente que está viendo la revista ¿Usted es Dalmiro? Así es, el original ¿Y usted? Así es, el original ¡No! ¡Ya no va, por favor! Ya, por favor Pero, ¿cuántos años tiene usted? Yo 39 años ¿Y usted? Yo... Casi 40 Yo necesito alguna prueba más, por favor, señores, ¿me pueden ayudar? ¿Cuál es el original? Bueno, yo no quería hacerlo, pero si usted quiere prueba, prueba ¡No! ¿Qué? No, no, no se esté confundiendo, tranquilo Ya, a ver, si usted es el verdadero Dalmiro, ¿en qué zona vive del Chaco Boliviano? Vamos a dejar que responda primero No, responde usted primero Vivo del Chaco de Doña María, al ladito del Cuerchi de Don Juan Ahí estamos, estamos ahí, hemos alquilado ahí mismo ¿Dónde vive usted en el Chaco? En Villamonte, calle Mayor Gómez Ah, en la Mayor Gómez En la Mayor Gómez Sí, yo no... Ese Mayor, no... Una vez me he agarrado con Tufo El Mayor le he dicho, no, no, no tengo para comiar, no comio yo Pero para salir de dudas podemos cantar una copla, pero... ¡Ah! Ahí está, con eso se define todo Una coplita entonces, por favor Podemos hacer un arito Ya, esta es la prueba final Aquí me han puesto que cante, sabiendo que no sé cantar ¡Para que me tocan! ¡Para que me tocan! ¡Para que! ¡Va! ¡Ponele Z-Play! ¡Ponele Z-Play! ¡Pensadlo! 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 Ay, aquí me han vuelto que cante Con el Dalmiro me quieren comparar Lo que esta gente no sabe Que cantando lo viace, cantaré ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerte los aplausos, por favor! ¿Quién era otro? ¿Qué va a hacer? No, no, ya nomás, ya, ya, ya. Por favor, ¿aclaramos o no aclaramos? Yo soy, yo soy, te miro el cuello. Él es, no sé quién es. Pero usted me dijo que era Dalmiro. No, no, señorita, por eso los programas están como están también. No. Yo estoy diciendo, clarito, estoy diciendo, ¿va a venir a cantar? ¿Quién es usted? Yo me he disfrazado porque yo iba a ser parte del ballet de Dalmiro. ¿Entonces, usted es? Te miro el cuello. ¿Y usted...? Dalmiro el cuello. ¡Dalmiro! 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 ¡Dalmiro, papá! Había sido éste, el Dalmirito. Y el que llegó en caballo, ¿quién fue al final? ¿Eh? ¿No lo ve, chueco? ¡Dalmiro! El Dalmiro estaba aquí, yo, yo estaba ahí, la chica esta de que paran ahí con su micrófono y dice, ¡Usted ya venga, va a cantar! Y lo pusieron aquí nomás. Y aquí estamos, pero yo te admiro, te miro el cuello y te miro siempre, Dalmiro. Hasta yo ya estaba confundido, ya que... Ya dijo, usted encontré mi doble para que se vaya de viaje y yo descante. Yo ya estaba descansando, tranquilo. Ya no se va a ir, por favor. No, sí, recién hemos llegado que nos invitamos. ¿Cómo eso? Y aparte es viernes. Sí, viernes, comienza. Hay una fanaticada que yo sé que se tiene que ir al trabajo y dice, ¡No, una más de Dalmiro y me voy! ¿Qué cancioncita te traerá enseguida para que sepan? Vamos a cantar Chacarera para mi tata, para La Vertiente. Está también un guayno que es bueno que dice, quiero volver, así que vamos a estar cantándole muchos temas para ustedes. ¡Se queda Dalmiro y te miro el cuello! ¡Dalmiro cuesta, señoras y señores! Y lo bueno que va a ser en vivo, es tocado en vivo, así que eso es lo importante. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Que viva el Chaco, señores! ¡Que viva el Chaco, que viva Bolivia, que viva Sudamérica! Ya volvemos enseguida con música en vivo de Dalmiro Coyar en La Revista.